Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Gravity Falls La semana pasada tuvimos un muy buen episodio, realmente me gustó mucho Pero por lo que me andan diciendo, se viene el quilombo Me están diciendo que este es el último episodio en el que se respira Así que nada, vamos a ver el nuevo capítulo y esperemos con muchísima acción Porque se viene el último tramo, me queda un mes más o menos de Gravity Falls nada más Así que vamos a disfrutar y ver qué es lo que se viene Porque aparentemente es el fin del mundo Conimationy, realmente. Es que estamos reciente una semana menos de nuestra 13 ésta Ah, mira Tenemos 3 de la semana que viene En una semana es el final de temporada, no O sea que creo que está como dividido en 4 partes Oh mira, se está rompiendo solo I did mention that the fate of the universe is at stake, didn't I? Hurry, we haven't much time It's your first big mission with Ford A chance to prove yourself Don't mess this up I'm alright High school registration Oh, you know, I'm only a year away from high school myself Would you say your experience is more rom-com or wacky romp? More like teen horror movies Classes get super hard Your body just flat out turns against you And worst of all, everybody hates you Can't do it, can't do it another year My hormones are like a sweaty cage Why aren't they singing about following their dreams? TV taught me that high school is like some sort of musical TV live, man If you can avoid growing up, do it Ooh Shut up Did this craft cause the town's strange properties? Or did the town's strange properties attract the craft? The answer is still unknown But that's crazy Where did the saucer go? Sometimes the strangest things in the world are right under our nose And our feet in this particular instance Now you might want to stand back Don't worry, I've been down here countless times All the aliens have been dead for millions of years Probably Yeah, you go by I don't know Follow me I'll bring a good one Your turn Say hop It helps Okay Just turn on magnet Leap down hole Turn on Come on already Magnet A little help? You're just in time for our one o'clock boy talk Do you think that's good? Boom Mia Dipper's 13th birthday jam Aw man Your birthday's on the last day of summer I'm not gonna be here No Don't Marius has pluggled me out to Austria To hang out at his castle or whatever that week Ah Marius Sorry Mabel My parents sent me to music camp this time of year There is no escape from music camp No, 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 you're gonna be here You'll get my birthday party And you won't be able to wish me goodbye at the end of the summer I'm sorry, Mabel Summer happened so fast Triangles, triangles across all sides No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no You're gonna have to do it without me Use the adhesive, fix the rift I'm coming for you I'm coming for you I'll get you out of there I'm getting you out of this one way or another Oh no Come on, come on Okay, let's try I'm warning you I have a magic gun Oh yeah You think you can scare me? Do your worst Nothing in this universe is gonna take away my uncle So go ahead Give me what you got I'm not I was not afraid I thought I was a goner kid But I don't want to say goodbye to Gravity Falls Hey, at least whatever happens after this summer You'll still have your brother along with you You're thick and thin Not everyone can say that, you know Yeah, at least when I go home I always have dipper Good old, reliable old You're okay Become my apprentice Don't let anyone hold you I'll do it I'm gonna stay Now who wants to save the world? Mabel, I just had the best day of my life UFOs are real and there's one under the town And I saved great uncle Ford's life And hey, are you okay? Tell me it's not true, dipper Tell me you were joking Ford's apprentice? Seriously? Look, I was thinking and this is a huge opportunity for me Well, it's a horrible opportunity for me I had the worst day of my life When we turned 13, the summer ends and I have to leave everything behind Look, things aren't gonna stay frozen this way It's part of growing up Things change Summer ends Mabel, wait! I didn't mean it like that! Mabel, come back! She's going to cause everything Because she stole the bag of everything By the way, Bale convinces her to keep everything like that for forever You said you don't want summer to end, right? Did I hear that right? Yeah Morty Why are you asking? Look, maybe it's against the rules But you once did a favor for me So I thought I could help you out It's called the time bubble And it prevents time from going forward Summer and gravity falls can last as long as you wanted to What? Get a little gizmo for me from your uncle Something small He won't even know what's missing Huh Maybe Dipper has something like that in his nerd bag Huh, that's odd Is this it? Yes, that's it! Just hand it over and I'll do my thing Unless you're ready to leave Gravity Falls Just a little more summer Oops! What? Oh no! Wait, wait, wait! It's too late I mean it does Too late We're too late It's the end of the world Well, nothing Pasaron cosas Se viene el fin del mundo Vamos a tener eso la semana que viene Obviamente Me parece que el episodio igual Del fin del mundo Está dividido como en dos o tres partes Después tengo que googlearlo bien Igual tengo toda la temporada para ver O sea, estoy viéndolo en Netflix Así que voy a seguirle dándole Play al próximo y listo Pero bueno, se termina el mundo Se termina el mundo Y antes de hablar del fin del mundo Cosa que tendremos que hablar La semana que viene Porque me parece que No se puede hablar mucho De lo que vimos Porque fue más que nada Un cliphanger Para lo que va a ser El evento final de la temporada Ya que no sabemos Bueno, yo por lo menos No lo sé, ustedes ya lo saben ¿No? Pero más o menos Qué es lo que quiere Bill O sea, quiere destruir el mundo Y transformarse en un dios O quiere otra cosa ¿No? O sea, por ejemplo No sé si bien Rick and Morty ¿No? Pero en el segundo episodio Creo de la primera temporada Tenemos a los perros Que dominan el mundo ¿No? ¿Y qué queremos? Lo que O sea, ¿qué es lo que quiere Bill? ¿Transformarse en un dios Como los perros? ¿Transformarse en el rey del universo Y tener esclavos a los humanos? ¿O quiere destruir todo? A eso voy No lo sé Lo sabremos la semana que viene Entonces ¿Qué vamos a comentar? Vamos a hablar del episodio en sí El episodio en sí Estuvo concentrado en una cosa Muy importante Que es una cosa que Veníamos a ver Es una cosa que Sabíamos que iba a pasar Y que era La separación O la supuesta separación De Deeper y Maybug Los dos personajes Son completamente diferentes Ya los venimos viendo Desde el primer momento De la serie Y si bien se aman Se quieren un montón Son muy diferentes Eso quedó súper claro Siempre Y por eso me parece Que era importante Que pase lo que tenga que pasar En este episodio Porque era más o menos Lo que había pasado Un poquito Con Ford Y con Stan Esto que había pasado En el pasado De tener que separarse Porque eran diferentes Porque si bien Hacían todos juntos Sea un momento En tu vida En el que vos Tenés que tomar La decisión de crecer Y bueno Nada Para crecer Quizás tenés que soltar Un poco el pasado Y eso es un problema El tema acá Es que Hay que hablar De muchas cuestiones Y creo que ya lo discutimos Cuando nos mostraron En el episodio De el flashback De ellos Cuando vos tenés La posibilidad De salir a comerte el mundo O sea Si a mí hoy en día Me dicen Mauro Tenés un lugar Para vivir en Nueva York Y andate a vivir allá Yo les digo que sí O sea Dejo todo acá Dejo mi familia Dejo mis amigos Dejo todo Quizás eso no está Muy bueno de mí Quizás no es algo Que esté bueno En cuanto a El attachment Que tengo Con este lugar ¿No? Pero Me voy Me voy No le importa Nada Y te digo En Nueva York Como te puedo decir Vancouver O Londres ¿No? O sea Lugares que me parece Que podría Seguir haciendo esto ¿No? YouTube Pero además también Crecer Yo como Cineasta Que es algo Que quiero hacer ¿No? Pero Nada O sea Yo si tuviese La posibilidad Me voy A la mierda Y sí Amo a mi familia Amo a mi hermano Amo a mi hermana Amo todo lo que rodea Mi vida Pero no me importa No me importa Y voy hacia allá ¿No? Quizás ese es el problema Que tiene Deeper Y es el problema Que tuvo también Stanford en su momento Que sí le importaba ¿No? Y que le costó Bastante poder soltar Pero me parece que Stanford quizás Era más parecido A lo que soy yo ¿No? Que trato de irme Y que no me importa mucho Y que si tengo que tomar La posibilidad Lo hago Y me desconecto Sentimentalmente De todo Pero me parece que Deeper es mejor Que nosotros Me parece que Deeper siempre demostró Cuando tuvo la oportunidad ¿No? De ser él El salir victorioso Con todo O de darle la posibilidad A Mabel De ser feliz Es como que siempre Él priorizó La felicidad de Mabel Y me parece que Es parte ¿No? De lo que hace Deeper Y es parte de lo que va a ser Deeper ¿No? Me parece que sería Como mucho más importante Para la serie No que Deeper Acepte ¿No? Porque yo creo que A la larga Deeper va a aceptar El irse con su hermana Para poder hacer que Él y su hermana Estén felices ¿No? No saltearse tapas Y poder crecer Y ser feliz con ella Y volver de última Gravity Falls En el otro verano ¿No? Pero es como que Él va a sentirse más Sentimentalmente atado A la responsabilidad De que su hermana Sea feliz De poder ayudar a su hermana A transitar Por todo lo que se viene ahora A pesar de que a él No le sea tan bien fácil ¿No? Porque si bien lo que vimos Nosotros Durante estas Primeras dos temporadas Y únicas dos temporadas De Gravity Falls Es que Mabel realmente No tiene problemas Para ser amigos Y el que quizás Tiene problemas más Para ser amigos O amigas Es Deeper ¿No? Por ende Si Deeper Se separa del mundo Se aleja del mundo No creo que sea Un gran problema para él Me parece que el mayor problema Acá es No sé Mabel no quiere estar sola O sea Cuando Ford le dice Mabel se va A arreglar La realidad es que Yo creo que A diferencia De Mabel Y Gran Constance Siento que Mabel Realmente puede arreglársela ¿No? O sea Con el carisma que tiene Y con la personalidad Que tiene Ella no va a tener problemas En la secundaria Quizás el amor Por su hermano Y el que sea a veces Tan Naive Puede hacerle Un poco De mal A Mabel Pero probablemente Pueda salir adelante Porque realmente No tiene maldad Y cuando una persona No tiene maldad Siempre Logra triunfar En su vida ¿No? O sea En lo sentimental No sé si en lo En lo negocio Porque la verdad es que Quizás no tenés que ser Muy bueno Para poder triunfar En el negocio Sino lo que tenés que hacer Es poder llevarte El mundo por delante Sin necesidad De preocuparte Por quien está al lado ¿No? Pero No creo que Mabel Tenga problemas Con sus amigos No, yo creo que Además también Me da la sensación Que si bien Mabel y Deeper Van a estar juntos En la secundaria Siento que en el primer día De clases Mabel ya va a tener Tres amigos nuevos Y lo va a dejar a Deeper solo ¿No? Y que Deeper Siga creciendo solo Es como que Siento que En esta historia Mabel es muy egoísta Y sé que suena feo Pero me parece que siempre Mabel es egoísta Siempre fue egoísta Tuvo muy pocos Sacrificios Por Deeper Y siento que realmente Ella en la secundaria No lo necesita a Deeper Porque Ella demostró En este lugar Que tiene sus amigas Y Deeper No tiene a nadie O sea Su mejor amigo Es el tío O sea Me parece que en la secundaria Va a ser lo mismo Va a ser ella Aislándose Dándose cuenta Tiene un montón de amigas Y Que si no No lo consigue Sus amigas Tiene a Deeper ¿No? Como Que siempre Deeper va a estar Y me parece que Es mucho más importante Para la serie Que Mabel tome la decisión De decirle Tenés razón Tenés que irte Y tenés que Hacer seguir tu sueño Porque yo realmente No te necesito Que Deeper Tome la decisión De irse ¿No? Y si bien Yo estoy casi seguro Que van a terminar Yéndose los dos ¿No? Es como que Porque obviamente Deeper tiene que tener Una niñez Pero es como que Me gustaría que Mabel haga ese último gesto ¿No? Pero bueno Nada Me parece que eso es así Como lo que se puede comentar En el episodio Vemos que Sus amigas No van a estar Para el Final de temporada Obviamente Los eventos Bastante trágicos Me parece que Hacen que se dé La posibilidad De que cuando termine Todo festejen Con su cumpleaños Pero bueno Son cosas que Tendremos que ver Más adelante La verdad es que Quedó todo ahí Quedó todo ahí Así que vamos a tener que Seguir viendo Cómo sigue todo La semana que viene Si gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Suscríbanse Y nos vemos la próxima En otro video Chau chau